El perro San Bernardo es una raza conocida por su tamaño imponente y su carácter amigable y afectuoso. Originario de los Alpes suizos, este canino ha sido utilizado durante siglos como perro de rescate en la nieve, gracias a su gran tamaño y resistencia física. El San Bernardo es una raza de perro grande y musculoso, con una cabeza ancha y poderosa, orejas caídas y ojos dulces y expresivos. Su pelaje es abundante y puede ser de color blanco con manchas de color marrón, rojo o atigrado. Esta raza es conocida por su mirada dulce y su expresión gentil, lo que la convierte en una compañía ideal para familias con niños. A pesar de su tamaño imponente, el San Bernardo es un perro muy amigable y cariñoso. Es conocido por su temperamento suave y tranquilo y por su lealtad hacia sus dueños. Esta raza es muy sociable y disfruta de la compañía de otros perros y personas, por lo que es un excelente compañero para familias activas y enérgicas. El San Bernardo es también una raza muy inteligente y obediente, lo que lo hace fácil de entrenar. Es importante socializar a esta raza desde cachorro para garantizar que se conviertan en perros equilibrados y amigables. Además, debido a su tamaño y fuerza, es importante que reciban entrenamiento de obediencia para controlar su fuerza y evitar que se conviertan en perros dominantes. Una de las características más notables del San Bernardo es su capacidad para el rescate en la nieve. Esta raza ha sido utilizada durante siglos en los Alpes suizos para buscar y rescatar a personas perdidas en la nieve. Su pelaje grueso y su resistencia física le permiten soportar las duras condiciones climáticas de la montaña y desempeñar su labor de rescate de manera efectiva. En cuanto a los cuidados que requiere un San Bernardo, es importante tener en cuenta que debido a su tamaño, esta raza necesita mucho ejercicio diario para evitar problemas de salud relacionados con la obesidad. También es importante cepillar su pelaje regularmente para evitar que se formen nudos y enredos. En resumen, el perro San Bernardo es una raza única y especial, conocida por su tamaño imponente, su carácter amable y su capacidad para el rescate en la nieve. Con el cuidado y entrenamiento adecuados, esta raza puede convertirse en un miembro valioso y amoroso de la familia. Esperamos que este análisis te haya sido útil. Si tienes preguntas o comentarios, déjalos abajo y no olvides suscribirte para conocer más detalles interesantes.